La felicidad es el propósito principal de la vida del ser humano, un estado de grata satisfacción espiritual y física. Nuestro país alcanzó la posición 25 de 143 naciones más felices del planeta, según el reporte mundial de Felicidad 2024, que fue elaborado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En Puebla, como en el resto de la República Mexicana, ser positivo es todo un reto, pero no imposible. Pues la felicidad es un estado muy bonito que deberíamos tener todos los seres vivos, ¿verdad? El hecho de estar feliz, de sentirte bien, de sentirte bien con tus semejantes, ¿verdad? Tener una paz interior, para mí eso es felicidad. Después de 10 años se reunió con sus amigas de la universidad, un momento que disfrutó y, por supuesto, fue de gran alegría. Nos hemos hablado por teléfono, ¿no? A veces en llamada virtual, pero realmente así reunirnos pues sí es difícil por los trabajos, ¿no? Como acaba de decir mi amiga, es muy difícil, pero sí es una alegría. Ahorita que, bueno, es cuestión de descanso, aprovechamos, ¿no? Ya que tenemos un poquito laxo de tiempo. El estudio arrojó que México es el segundo país de Latinoamérica más feliz, solo por detrás de Costa Rica, quien se encuentra en la posición 12. Cada quien tiene su definición de felicidad y la vive de acuerdo a sus circunstancias, pero lo más importante es mantener la mejor de las actitudes. Pues la locura, dejar que la locura a veces nos domine, ¿no? Un poquito dejar, soltar y vivir en el presente, o sea, estar en el presente, aquí y ahora. El reporte de felicidad incluye una comparación de la satisfacción de vida en función de la edad. De 30 a 60 años es el rango mejor posicionada en cuanto a felicidad, seguido por los jóvenes de menos de 30 años, donde México ocupa el lugar 22 y el último lugar de las personas de más de 60 años con el lugar 33. Este, bueno, en lo personal, yo juego fútbol y al igual escucho música, entonces es uno de mis pasatiempos que prefiero, ¿no? Eso te hace feliz. Así es. Cabe resaltar que nuestra nación ocupó en 2023 el lugar 36 en el ranking y este 2024 subió 11 posiciones en solo un año. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, AAN Morales.